Amigos de ZT Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estamos con P6 Liga Master con el Deportivo Z chicos Y vamos a jugar las últimas dos fechas de Libertadores, a ver si clasificamos o no a octavos Vamos a enfrentar de local a Jorge Wisterman, porque recuerden que el primer partido lo jugamos de visitante con Wisterman Aunque esté del lado izquierdo, eso es lo de menos, vamos a jugar en el estadio del Deportivo Z Y voy a cambiar la pelota, ya que estaba la de la Copa América, así que ponemos la de Libertadores que la tengo por acá Quita alternativo, obviamente vamos a jugar con tres estrellitas para ambos en lo que respecta a la tribuna Y vamos a ver algunos cambios, porque hay jugadores cansados Usir Payares creo que va a jugar por papelito, lo tenemos mal a Cristian Reyes Bueno, pero está mejor papelito, así que lo dejamos Barrientos pide pista, está muy pero muy bien Lo vamos a meter por acá, obviamente esto lo tengo que cambiar ahora A Nico lo vamos a sacar, vamos a meter al Tony Romero, que me gusta bastante Al profe lo voy a dejar, Antonio, la chancha o Carlitos, ¿cómo está Carlitos? A ver O Facundo, Carlitos, Carlitos, ¿cómo está Carlitos? Acá está, sí, lo vamos a dejar a Carlitos, la chancha al banco y... No, Facu lo voy a dejar afuera porque está bastante cansado, pero Facu es el crack de Libertadores Lo vamos a dejar ahí, y al mago por Catute me parece, varios cambios ¿Dónde está Catute? A ver, Dieguito acá En el banco de Benedetto, vamos a dejarlo por Nico Jere también, vamos a ponerlo por... Y el mago está bastante cansado de dejar afuera Así que vamos a jugar ahí, chicos Bueno, varios cambios, pero tenemos que ir moviendo el equipo Y bueno, los Ferrari los dejo, lo meto a Jere Y Jere está muy para arriba, vamos a meter a Jere Por derecha, 4-3-3, chicos Arrancamos contra Jorjito Wisterman de local Fecha número 5, ¿cómo estamos en la tabla? Me hago memoria, estamos con 9 Empatados con Olimpia, primer puesto Bueno, estos son los cánticos de Jorge Wisterman, por eso se escucha así Y estamos con el Depor, bueno, primeros con Olimpia Y Wisterman segundo, o sí, segundo prácticamente, tercero con 6 Así que falta todavía, hay que ganar este partido Que va a ser muy, pero muy importante Y veremos qué pasa Bueno Obviamente los trapos que van a ver en cancha Son del Wisterman Que son ficticios, no están los reales Por una cuestión de que me quedó del lado izquierdo Pero la ida la jugamos en cancha de Wisterman Y como acá lo armé de vuelta en la fase de grupos Y me lo pone prácticamente igual Tenemos que jugar de local Es lo de menos, lo de la tribuna es lo de menos Lo importante es jugar el partido Con el remixado que está espectacular Lo que ven ahí fueron tres puntos de Wisterman Y tres puntos nuestros Es porque en la fecha cuatro ganamos Por eso, pero después vamos haciendo la sumatoria Wisterman va con Jiménez Silva, Centeno, Melián, Aponte, Saucedo, Serginho, Núñez, Melgar, Chávez y Miranda Y el Depor Barco, Díaz Herrera, Ferrari, Rodríguez, Payárez, Ramírez, Barrientos, Catute, Vigil, Romero y Carlitos Hennever Ese es el equipo del Depor Arranca este partido que lo dirige Gnoblad Macmillan El árbitro de Norcorea del sur del central del norte Y arranca muchachos Vamos al Deportivo Se viene Barrientos Buen tacazo para Papelito A ver Papelito Toca atrás El profe Qué buena profe Ay, si pasaba el profe Seguí Papelito Todo va Excelente Sí, Toni Frenate Pásame el lateral Muy bien Excelente Excelente Uciel Y tiramos al centro A ver Carlitos si aparece Carlitos, Carlitos, Carlitos Qué golazo de Carlitos Golazo de Carlitos Hennever, chicos Qué pedazo de gol con zurda Apareció el misionero Uy, que no tiene la face Le voy a poner la face Ahora Tiene la face del Vati Ahora cuando salgo Le pongo la face En realidad no está mapeado Porque bueno Con todo esto de la Copa América Vos moviendo Y remapeando jugadores Así que Cuando termine Le pongo la face 1 a 0 Vamos Deportivo Con gol de Carlitos Hennever Es una pedazo de chico Un fix en la cara Así que bueno Ahí lo tenemos Soné Carlitos Está picante Carlitos Está picante el profe Profe Uh Casi al lateral El profe la mandó Bueno Buen intento del profe En 16 minutos Al lateral la mandó Y si metemos presión Catute Terrible Catute No, me vuelvo loco Carlitos Carlitos Gol De Carlitos Bueno, gol en contra chicos Metió presión Carlitos Gol en contra del arjero Qué macana Jorge Wisterman Saliendo Qué buen taco de Catute Bien la presión de Carlitos Prácticamente fue el de Carlitos Se le tiene que dar a Carlitos Sí, fue el de Carlitos Gol en contra No puede ser eso Qué buena Catute Está caso ahí Mal Jorge Wisterman El arquero Los defensores Todo mal En la salida Y estamos 2 a 0 Un resultado Que lo pronto En 17 minutos No lo esperaba Pero falta mucho Se ven Carlitos Abre la Carlitos Catute, Catute, Catute Gol De Catute Lo que está jugando El depor muchachos No, no Jorge Wisterman Y está para el bat Acaso Gol de Catute El juvenil De 38 años Que salió De la reserva Y quiere ser Campeón con el depor En esta temporada Será la última Le dará Para un año más A Catute Lo sabremos Dentro de poco 3 a 0 Gol de Catute Chicos No lo esperaba Sinceramente Bueno Tiempo cumplido Se viene Wisterman Guarda con esta Bien Jere Bien El pie de la reserva Marcando La reventamos Chicos Y con la victoria Me estoy avivando Nos vamos a 12 puntos Wisterman con 6 Y estamos entrando En octavos de final Así que si ganamos Que prácticamente Vamos a ganar 3 a 0 No voy a decir nada Igual No voy a decir nada Estaríamos en octavos de final Así que chicos A meterle con todo Que con esta victoria El depor juega A los octavos Sin un barrientos Uff Bueno Lateral 73 No pasó mucho En este segundo tiempo Creo que ya sacamos La mayor ventaja En el primero Jugué más tranquilo Regulando un poquito Y a ver si nos queda Alguna más Qué buena para el profe Toca el medio profe Excelente Carlitos Catute El arquero Carlitos Qué ha pasado Qué pasó ahí Carlitos Qué pasó Carlitos Ahí abajo Por favor Te lo pido Isabel No sé qué pasó ahí Ay Ay Se perdió un gol Carlitos Miren lo que Los veladores hacen eso Lo más difícil es la meten Y lo más fácil es lo derran Bien Silvio No El gol que se comió Carlitos No lo puedo creer Minuto 80 Arranca el Tony Romero Bien Antonio Catute Uf Desparra más gente Catute Qué golazo de Catute Qué pedazo de gol de Diego No, no, no Terrible Diego 4 a 0 Qué jugador El 10 de la reserva Chicos Qué habilidad Mirá ese Amagüe ahí Y dónde la puso Y no atajar El arquero Que quiso Sacarla No pudo Qué golazo de Catute El Amagüe fue clave Ahí Tac Le hizo pasar de largo Muy buen tiro al arco No llegaba nunca el arquero Apenita la arrosó 4 a 0 Chicos El Deport se mete en octavos De la Libertadores Histórico Y quién nos tocará Uf Eso va a ser complicado Bueno Tres cambios como para Sacar a los cansaditos Y meterle alguno fresco Ya para terminar el partido 84 No sé si pasará algo más Del lado de Este Coge a Wisterman Poca resistencia La verdad Lo vi flojo a Wisterman Uy se ve la contra Y se ve la contra Y arranca profe Y ya fue Andate vos profe Andate vos profe Y dale bumba profe El arquero Carlito Gol 5 a 0 Hat trick de Carlitos El Batty Carlitos Herber Se lleva la pelota Me parece Le voy a dejar la face esa Esa face Le está dando poderes 5 goles del Deport 5 a 0 Regalado a Wisterman Y el Deport es de octavo Señor Tiempo cumplido 4 de Carlitos 4 de Carlitos Casi 4 de Carlitos Chicos El Deport está en octavo Señoras y señores Terrible victoria 5 a 0 No lo puedo creer Voy a mostrar que está En destacado 8 para Diego Catute Que hizo un doblete Una locura este partido No lo Este No lo tenía pensado O sea No pensé que iba a salir Un partido así Y bueno ahí está Destacado 10 minutos Así que Nadie puede dudar Y ahora Lo que voy a hacer es jugar El último partido Que creo que es contra Olimpia No Contra Olimpia O contra Peñarol Bueno ahora me voy a fijar Va Me voy a decir acá Contra quien me toca Con Peñarol Vamos a ir de visitante Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a poner La tabla de La fase de grupos Y vamos a mirar que En nuestro grupo Más que nada Ganó Olimpia Porque tenía 0 puntos Así que Olimpia Y Deportivo Azeta Están en octavos de final Con 12 puntos ambos Y Jorge Wisterman Se queda con 6 Va a ir a Sudamericana seguramente Aunque no la vamos A hacer Y estamos En octavos Ahora queda Definir Si vamos a ir primero O segundo Mano a mano Contra Bueno Vamos contra Peñarol En caso de ganar Esperaremos otro resultado Y si no Bueno Lo importante es que estamos En octavos Así después hacemos El sorteo Así que chicos Pausita Arrelo a la fase de Carlitos Vamos a jugar Contra Peñarol Y después hacemos El sorteo De octavos de final Chicos Papelito Bueno Lo tengo en el banco El profe está medio cansado Lo vamos a meter A ver Agustín Ángel De extremo Ah pero Agustín Ángel De extremo Bueno Lo cambiamos Ponemos a Ah porque Nico Acá Le ponemos a Onza por derecha Onza por derecha Agustín Ángel Por izquierda La chancha O Facu En este partido Le vamos a dar lugar a Facu Si si tiene que jugar Facu este partido La chancha del banco Ya puse la falla de Carlitos Así que lo tenemos Onza por acá Y ahí estaría bastante bien Bueno Vamos contra Peñarol Último partido A 5 minutos Igualmente Puede pasar Bastante cosa En 5 minutos Así que ahí estamos Obviamente Más trapos Del Deportivo Z Ahora porque Como estoy Del lado local Van a aparecer más trapos Pero bueno Es lo de menos Lo importante es que estamos En el estadio Campeón del Cielo Que es el de Peñarol Y vamos a jugar este partido Un partidazo que se nos viene ¿Capaz que esto lo salto Para que no Tenga tanta intro? Bueno Lo dejamos Es el último De la fase de grupos Vamos a ver las formaciones Recuerden que Peñarol Está totalmente eliminado Si gana Y pierde Westman Puede llegar a entrar En lo que es la sudamericana Aunque No va a influir Porque no la vamos a simular Tampoco Simplemente como dato De lo que puede pasar Remixado Recontra Garpa Bueno A ver como forma En este caso Deportivo Con Díaz Ferrari Caimanis Reyes Andes De Benedetto Méndez Gómez Andes Ángel Y Delgado Ese es el equipo De El Depor Peñarol Va con Dawson Lema Trindade Formeliano Novik Rodríguez González Stoyanov Canovio Y el último Y el último era Martínez Bueno Helmut Ritter Árbitro De Groenlandia Vamos a arrancar Este partido Dale Deportivo A Z Queremos una victoria Más Bueno Seguro Peñarol Primer remate Al arco De Brian Rodríguez Desviado Primer intento Del equipo Uruguayo Que ya está Totalmente eliminado Y a ver si podemos conseguir Alguna Jugadita de gol Con Zaparanico Se viene Nico A ver está Se aparece alguien Agustín Buen Agustín Buen cabezazo De Agustín Ángel Porque bastante alto Contró el arquero Bueno Dawson que Es uno de los mejores De Uruguay Así que difícil Hacerle un golcito Veremos si se nos da Bueno Arrancó Formiliano Desde atrás Mirá de cancha Metió un Una velocidad terrible Bien silbio 37 A ver si nos queda uno más Vamos deportivo Desde abajo Arranca Cristian El mago Si Agustín Tiene mucha velocidad El pibe Pero vaya Bueno Agustín Torril Agustín Ah me encantó Agustín Me encantó Agustín Y dale vos Agustín Ay me tapó Y si me tapó El arquero Que es muy rápido Justo aquí va No Era corner ladrón Era corner eso Bien Agustín igual Esos cortitos Que tiene de habilidad Me encantan Y dale de nuevo Toca para De Benedito Se juntaron los pibes Uy puede ser esta Ay si pasaba Si pasaba Quedaba solo Bueno Segundo tiempo Vuelvas que son 5 minutos Porque Ya no tiene mucha Ingerencia Y Bastante bien Agustín Lástima el remate Para mí la corner Pero bueno Cobró saque de arco Del árbitro Vamos al segundo tiempo Uy que buena Se viene Gonza A ver Gonza A ver Gonza Métele Va por afuera Gonza No hay nadie en área Que buena Gonza Uy terrible lo de Gonza Terrible lo de Gonza Era un golazo No 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 Como desparramó Un lateral ahí Gonza Y pase no tenía Quizá un pase al medio Pero era difícil Había que patear al arco Bueno señor Pedarol Bien silbido No pasó nada 69 A ver si de contra Podemos generar algo Uy bien Cristian igual A ver Agustín Si la cambiamos toda Es buena Ay era para Nico Si la bajaba Gonza Para Nico Era buena Buena Gonza Dale Facu Ay Si Gonza Fue una toda Toda Bueno Era ahí pero Ficó buena Ay Yo quería toda para el profe No me daba El ángulo de pase Bueno lo rompiste todo Dylan Uh Le robó la pelota a Dylan Uh Bueno un quilombo pasó ahí Chicos Estamos en octavo de final El Depor está en octavo de Libertadores Festejan Y bueno Que se nos vendrá ahora Eliminado Pedarol Un 0 a 0 Viene el festejo Un partido que era para Simplemente jugar y completar Y ya está Así que nada Voy a hacer una pausita Cargar todos los datos Que van a ver ustedes acá En pantalla Y ya venimos con El sorteo de octavos de final Chicos Al fin terminé De cargar todos los resultados Vamos a ver las posiciones Quedaron de esta manera Ahí lo tenemos Grupo A Paranaense primero Segundo Mineiro Se quedó afuera Melgar En el grupo B Rosario Central primero con 15 Gremio segundo con 10 En el grupo C Palmeiras 18 Junior 12 En el grupo D Boca 16 Deportivo Lara 9 En el grupo nuestro Olimpia 15 Deportivo Z 3 en realidad Porque me comí un punto Así que bueno Sería 13 Pero igual quedamos segundo San José En el grupo F 12 River 11 Por un puntito Quedó segundo River Así que por lo pronto No nos enfrentamos con River Eso está bueno En el grupo G Cruzeiro 18 Deportivo de Tolima 8 Ahí se quedó Libertad A un puntito Y en el H Adentro Flamengo con 15 Alianza Lima Segundo con 10 Afuera San Lorenzo Que había sumado 6 puntos En la primera ronda Y acá sumó solamente 1 Así que Vamos a hacer el sorteo Realizar el sorteo El sorteo octavo final ¿Estás seguro que Quien realiza el sorteo? Sí Bueno Ahí se está sorteando chicos Y atención Que nos va a tocar A ver, a ver Todavía no salió Deportivo Z Todavía no salió Todavía no salió Atentos, atentos Ya está por salir Junto al Cruzeiro Nos tocó Creo que es el mejor Primero Cruzeiro Sí Somos el mejor segundo Y nos tocó Contra el mejor primero Chicos Contra Cruzeiro Mamita Bueno Volvemos a ver Flamengo Mineiro Paranaense Deportivo Lara Palmeiras River Olimpia Alianza Lima Del otro lado Rosario Central Deportes Tolima Cruzeiro Deportivo Z Podemos enfrentarnos Rosario Certar en cuartos San José Junior Y Boca vs Gremio Así que Esos son los grupos chicos O mejor dicho Las eliminatorias De octavos de final Vamos contra Cruzeiro Que tiene 18 puntos Y 11 goles De diferencia Mamita querida Lo que se nos viene Pero bueno Daríamos lo mejor de nosotros Como somos Este Segundos Definimos de local Estoy en lo correcto O definimos visitante Bueno voy a estar mirando eso Creo que los mejores Definen de local Así que Arrancaríamos primero En la cancha del Deport Y después en la de Cruzeiro Lo voy a estar viendo igual Para que nadie se enoje Así que chicos Lo dejamos por acá Un likeazo Que se agradece Nos vemos en el próximo video Que vamos a tener Lo de la reserva Del Deport Y ahí seguramente Armaré el calendario Para que vean Lo que se nos viene A partir del próximo semestre En la Superliga también Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!